hola amigos de youtube nada cuento por aquí haciendo los videos estoy trabajando en un camión sterling tenemos un motor C7 de la caterpillar el problema aquí que tenemos es un problema con una inyección esta relacionado con los fluidos tenemos problemas aquí con un sensor también allá abajo está la quebrada harness que va conectado al sensor y tenemos un problema también de que hay fugas y lo que vamos a hacer es ya hice unas pruebas aquí con los sensores el sensor de paso el IPR está en óptimas condiciones también el sensor I, A, B que está fijado acá este es el sensor de paso está en condiciones ahora lo que vamos a hacer es hacerle unas pruebas vamos a hacer una revisión a la bomba para ver que no haya limayas y desgastes esto es muy recomendable amigos de que se hagan los servicios adecuados porque si tienes un nivel bajo de nivel cartel del aceite para el motor vamos a tener problemas todo el tiempo porque ya cuando cuando hay un nivel bajo vamos a suponer que hay un nivel bajo ya no le da tiempo de que se enfríe el aceite puede hacer que el camión pueda trabajar con poco aceite ¿verdad? si puede trabajar en poco rato esto va a ser en un poco tiempo pero lo que va a suceder al ya no tener suficiente aceite lo que pasa ahí es de que el aceite se hace más delgado al calentarse cuando está frío está más viscoso pero cuando ya se calienta pues por lógicamente se hace más delgado y ya puede fluir más fácil en todas las recámaras del cigüeñal y de la cabeza este y pues por lógica va a bajar la presión ya cuando se calienta el motor se calienta un poco más ¿verdad? y es muy recomendable de que tengamos un nivel adecuado hasta donde debe de ser también no echarle aceite de más y bueno amigos aquí voy a continuar con esto como les digo ya chequeé la bobina esta de paso el sensor IPR y el sensor IAP el que mide las presiones que le manda las mensajes a a a de las simulaciones a la computadora este todo se ve bien el problema va a ser un problema mecánico entonces amigos los invito por ahí a seguir viendo este video y se suscriban a mi página del youtube por ahí les voy a seguir haciendo más videos para todos ustedes amigos y hasta un próximo video ¡Gracias!